Durante varios días, estos trabajos de repavimentación de la calle Los Carreras, entre Manuel Antinomata y Ojigui, en el centro de Osorno, tienen con dolores de cabeza a los conductores tanto en la locomoción pública como particulares, que obligatoriamente deben circular por dicha arteria céntrica de Osorno. Lo cierto es que la empresa a cargo de reponer el pavimento, Constructora Monteblanco, en un programa que incluye varias calles de la ciudad, se ha dado su tiempo y plazos, que si bien es cierto son prolongados, invitan a los conductores a tener paciencia, la que sin embargo se agota. Todos los días, sin horarios de mayor movimiento, en calle Los Carreras, entre Manuel Antinomata y Ojigui, se escuchan fuertes bocinazos, reclamos de los conductores y hasta colisiones como esta, que captó y noticias en el lugar, de momento es que intentaban avanzar durante su paso por dicho sector, que ha sido enangostado por las obras de repavimentación de dicha arteria. Varios conductores han solicitado a través de INET Televisión, que tanto inspectores municipales como carabineros y personal de la misma empresa constructora, les apoyen en vías tan transitadas como calle Los Carreras, para evitar la grave congestión vehicular que se produce cuando existen alternativas de soluciones al caos, determinando calles adyacentes, por ejemplo, para que transite la locomoción colectiva, como Vaquedano, por ejemplo, que hoy no es autorizada. Pese a ello, no se escuchan soluciones, y en la empresa constructora reiteran que las obras de repavimentación que se realizan en varias calles de Osorno tienen sus plazos, y que estos se cumplen, reiterando el llamado a la paciencia de los conductores, aunque estos últimos de seguro seguirán reclamando, hasta que algún día alguien les escuche y les dé reales soluciones al congestionamiento del tránsito que diariamente enfrentan en las calles de Osorno.